Y hoy se dio un simulacro en la Asamblea Nacional. El objetivo principal de esta actividad fue poner a prueba los planes de evacuación y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia que pudiesen suscitar en la Asamblea Nacional y en la Contraloría General del Estado. A continuación, más detalles. Mega simulacro ante eventos adversos en la Asamblea Nacional. Apenas instalada la sesión de pleno en donde se trataría el juicio político del exministro Fernando Santos Alvite, esta debió ser suspendida debido a un mega simulacro ante eventos adversos. Este simulacro se efectuó simultáneamente en la Contraloría General del Estado y en el Palacio Legislativo y movilizó alrededor de 2.000 personas entre autoridades, funcionarios, miembros de la prensa, visitantes y población flotante que se encontraba en el lugar. El objetivo principal de esta actividad era poner a prueba los planes de evacuación y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y eventos naturales. Este simulacro fue coordinado por miembros de la escolta legislativa y sus unidades especiales, así como por servicios especializados y el eje preventivo de la Policía Nacional. Además participaron entidades de gestión de riesgos, el ECU-911, la Agencia Metropolitana de Tránsito y el Cuerpo de Bomberos. El simulacro constó de varias fases, una de las cuales abordaba la simulación de atentados contra personas y otros aspectos logísticos. Francisco Sumárraga, jefe de la escolta legislativa, detalló que el simulacro se había estado preparando durante un mes e incluía una serie de acciones que podrían ocurrir en los edificios públicos. Acá trabajó Policía Nacional con todas sus unidades especializadas y tácticas, también trabajó el Cuerpo de Bomberos, trabajó gestión de riesgos, los departamentos de gestión de riesgos tanto de Asamblea y de Contraloría y también el Ministerio de Salud Pública a través de toda su red pública que los puso a disposición de este ejercicio. Como parte de la implementación del simulacro, se cerraron las vías cercanas al Palacio Legislativo, a la Contraloría General del Estado y al Hospital Eugenio Espejo y se establecieron tres puntos de encuentro en las calles adyacentes a la Asamblea destinados a los asambleístas, servidores legislativos y visitantes en caso de emergencia. Diego Carvajal, RTU, El Canal de las Noticias.